Vale, pues vamos a empezar con el webinar. Lo primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre Pygram. Yo me llamo Santiago Hernández, soy investigador en ciberseguridad en telefónica. Y bueno, os voy a hablar un poquito sobre una aplicación que ha lanzado Telefónica hace unas semanas, que se llama Pygram. Y la presentación es que voy a exponer de la siguiente forma. Los primeros minutos, los primeros 20 minutos o 25 minutos, pondré una presentación en PowerPoint con una serie de slides donde no solamente explicaré lo que es Pygram, porque ya hay muchos artículos que han escrito mis compañeros donde se explica lo que es Pygram, cómo funciona Pygram, cómo podemos utilizarlo, sino que además iré parte por parte analizando todas las tecnologías o las nuevas tecnologías que hemos implementado en esta aplicación para que funcione como lo hace. Después de esta pequeña presentación y de estas slides, haré una pequeña prueba con el flujo normal de Pygram, de una persona que empieza a utilizar Pygram por primera vez, que se tiene que registrar en la aplicación, que tiene que autorizar sus redes sociales, que tiene que publicar en cualquiera de sus redes sociales. Y lo veremos, veremos toda la parte teórica que vamos a ver en la presentación de manera un poco más práctica. Vale, pues yo creo que sin más, vamos a ir a la presentación, a la primera slide. Vale. Bueno, supongo que la mayoría de la gente que está aquí viendo este webinar sabe lo que es Pygram, pero para la gente que no lo sepa, voy a hacer una introducción muy general sobre Pygram. Como he dicho anteriormente, Pygram es un servicio que ha lanzado Telefónica hace unas semanas o hace un mes y que básicamente sirve para publicar en nuestras redes sociales, para enviar mensajes de correo electrónico o en general para comunicarnos a través de Internet cuando no tenemos conexión a Internet en nuestro Smartphone. Todo a través de SMS. ¿Para qué sirve Pygram o cuál es el caso de uso que tiene Pygram? Bueno, pues Pygram no está pensado para ser un sustituto de la publicación en redes sociales o el envío de emails a través de Internet o para ser una aplicación de uso diario. Pygram está más bien pensado para ser una aplicación que se utiliza en situaciones excepcionales. Por ejemplo, en situaciones en las que pueda haber un desastre natural, como por ejemplo un terremoto, o algo así, en el que hemos perdido nuestra conexión a Internet en nuestro Smartphone, no tenemos conectividad, pero necesitamos comunicarnos con nuestra familia, necesitamos comunicarnos con nuestros amigos o incluso necesitamos comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo si estamos haciendo algún tipo de ayuda humanitaria y tenemos la posibilidad de enviar SMS. Lo que Pygram nos va a proporcionar es esa capacidad de utilizar los SMS para publicar de una forma que abarquemos el máximo público posible en nuestras redes sociales. Vale, pues esto es un poco de forma general lo que es Pygram y el ecosistema de Pygram o el sistema en general se compone de dos partes principales. Por una parte tendríamos lo que sería la página web, lo que todo el mundo ve, la página en la que metemos nuestro número de teléfono y la primera parte en la que nosotros tenemos que acceder para poder registrarnos en la aplicación. Y la segunda parte importante del sistema de Pygram es la aplicación móvil. Tendríamos una aplicación móvil que ahora mismo está disponible para dispositivos Android y que podemos descargar desde el market de Android, instalar en nuestros teléfonos y será desde la que comencemos a enviar los mensajes. Bueno, luego una cosita que nos meteremos mucho más en profundidad más adelante es la seguridad que proporciona Pygram. Hemos intentado que este servicio sea lo más seguro posible y de esta forma todos los SMS que envíe el usuario desde su smartphone llevarán una serie de garantías de seguridad, por ejemplo, garantizando la confidencialidad o garantizando la integridad de los mensajes mediante cifrado o otra serie de técnicas que veremos un poquito más adelante en las siguientes slides. Bueno, ¿dónde está disponible Pygram? Pues actualmente está disponible la versión beta de Pygram y está disponible aquí en España. En España para los operadores Movistar, Orange y Vodafone. Aunque próximamente estará disponible en varios países de Latinoamérica. Vale, pues sin más, una introducción para la gente que no supiera muy bien lo que es Pygram o refrescar un poquito, vamos a meternos en cómo funciona. Lo que voy a hacer a partir de ahora es partir un poco lo que sería el flujo de ejecución de esta aplicación en diferentes partes e ir explicando cada una de las partes, pero no solamente lo que el usuario hace, sino qué es lo que está pasando por detrás. Las tecnologías que implementa Pygram para que todo lo que pase sea de esa forma. Bueno, yo he dividido el flujo de ejecución de Pygram o lo que un usuario hace normalmente en cuatro pasos principales. El primer paso sería la autenticación o la creación de una cuenta. Un usuario empieza por primera vez y nunca ha tenido ningún contacto con Pygram, tiene que acceder a la página web de Pygram y registrarse, lo que sería un registro normal. O cuando un usuario ya sea registrado y quiera autorizar otra red social distinta, pues tendrá que acceder a la aplicación de Pygram y autenticarse. Ese sería el primer paso que yo he definido. El segundo paso sería la descarga de la aplicación. Cuando hablo de aplicación de Pygram siempre estoy hablando de una aplicación móvil para nuestro smartphone. Sería la descarga, en este caso, del market de Android en nuestro teléfono y el pareo o la sincronización entre nuestro teléfono y los servidores de Pygram o la aplicación web. El tercer paso sería la autorización de las redes sociales. Es decir, una vez que nosotros nos hemos registrado en Pygram, hemos descargado la aplicación, hemos realizado esa vinculación de nuestro teléfono con los servidores de Pygram o la aplicación de Pygram, llega el momento en el que nosotros le digamos a nuestras redes sociales que Pygram tiene autorización para publicar en ellas. Y una vez que nosotros le hemos dicho a nuestras redes sociales que Pygram tiene autorización para publicar en ellas, vendría el último paso que sería el envío de mensajes desde nuestro smartphone a Pygram para que Pygram los publique en nuestras redes sociales. Y otra cosa que quiero que quede clara en este punto es que cuando hablo de envío de mensajes desde la aplicación de Pygram de nuestro smartphone, siempre estoy hablando de envío de mensajes de texto SMS, no envío de mensajes a través de internet, es decir, envío de mensajes sin que haya ningún tipo de conectividad a internet. Vale, pues vamos a recorrer estos pasos un poquito más en detalle. El paso 1, la autenticación y la creación de una cuenta. Bueno, lo primero que nos podemos dar cuenta cuando entramos en la página web de Pygram es que no hay ningún botón o ningún link que ponga registro, como podemos encontrar en las traficaciones web tradicionales. Solamente hay un cuadrito de texto que nos dice que introduzcamos nuestro número de teléfono. Esto es porque nosotros hemos intentado que Pygram sea lo más sencillo y lo más rápido posible, lo más eficiente. Que una persona pueda empezar a utilizarlo rápidamente y no necesite ni nada. Y para ello hemos utilizado una tecnología que se llama Mobile Connect. ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros llegamos por primera vez a la página de Pygram, introducimos nuestro número de teléfono en el cuadro de texto que aparece y acto seguido cuando le daremos a enviar, si el número es correcto, nos llegará un mensaje a nuestro smartphone. Y aparecerá un cuadrito de texto en Pygram para que introduzcamos el código que nos ha llegado a nuestro smartphone. Introduciendo este código en el cuadrito de texto que aparece, ya tendríamos este paso de autenticación realizado y ya podríamos comenzar a dar autorización a nuestras redes sociales. Vamos a meternos un poquito más en profundidad en Mobile Connect, que es la tecnología que nos permite realizar este tipo de cosas. Mobile Connect es un estándar o es una tecnología que puede convertirse en un estándar para el mundo digital en los próximos tiempos, básicamente porque proporciona una forma de autenticarse en aplicaciones web de manera muy sencilla y además muy segura o bastante segura. ¿Por qué? Porque comparado con la forma tradicional que hay de autenticarse en aplicaciones web, que es la mediante usuario y contraseña, en este caso el usuario no tiene que recordar ningún tipo de contraseña en ningún tipo de usuario. Y en el caso de que se lo comprometieran, una persona no podría acceder directamente a esa aplicación web o a su cuenta en la aplicación web. En este caso, nosotros lo que vamos a introducir es el número de teléfono, nuestro número de teléfono, y serán los servidores de Mobile Connect los que se pondrán en contacto con nosotros a través de nuestro smartphone, ya sea con un mensaje de texto con un código o ya sea mediante una pantallita que aparecerá en nuestro teléfono para que lo aceptemos y a través de ese mensaje o esa pantallita nosotros nos autenticaremos en esa aplicación web. De tal forma que ya no todo recae sobre la contraseña o sobre el usuario, sino que también recae sobre nuestro teléfono, que es algo que casi siempre tenemos encima. Bueno, Mobile Connect, como he dicho antes, es un estándar que está promocionado por la GSMA. Muchos operadores que lo tienen implementado, no solamente Telefónica, también lo tienen implementado, por ejemplo, Vodafone y Orange. Y esto se puede ahora mismo implementar en cualquier aplicación web que se esté desarrollando. Yo os he puesto aquí un enlace abajo, en la parte inferior de la diapositiva, donde podéis ver más información sobre Mobile Connect. Pero si alguien está interesado, por ejemplo, en utilizar Mobile Connect como una forma de autenticación en la aplicación que está desarrollando, yo le recomendaría sobre todo que fuera al blog de Eleven Paths, que es la unidad de ciberseguridad de Telefónica, donde hay muchos artículos sobre qué es Mobile Connect, muy bien explicado en detalle, los detalles técnicos y también cómo implementar Mobile Connect en tus propias aplicaciones web. Vale, pues vamos a seguir al siguiente paso. Una vez que ya hemos realizado la autenticación, o en este caso si es la primera vez que llegamos a Pygram el registro, metemos nuestro número de teléfono, Mobile Connect nos enviará un mensaje al teléfono, cogemos el código, lo ponemos en el cuadrito que nos muestra Mobile Connect en nuestro ordenador y nos autentica. Y pasaríamos a la siguiente pantalla. Lo que Pygram nos va a mostrar en este momento es un pequeño tutorial donde nos va a explicar que tenemos que descargar una aplicación móvil a nuestro smartphone del Market de Android y una vez que hemos descargado esa aplicación móvil, tenemos que realizar un pareo o una vinculación de nuestro smartphone con la aplicación web o con los servidores de Pygram. Vale, entonces, ¿cómo se realiza esto? Pues si vamos avanzando en el tutorial, veremos que nos pide descargar la aplicación y después nos aparece un código QR, que es lo que podemos ver en la imagen superior de la diapositiva. Lo único que tendremos que hacer es descargar la aplicación móvil en nuestro smartphone, pulsar sobre el botoncito que aparece de escanear código QR, se nos abrirá la cámara en nuestro smartphone y escaneamos el código que nos aparece en pantalla. Una vez que hemos escaneado el código que nos aparece en pantalla, se nos mostrará un numerito de seis dígitos tal y como aparece en la imagen inferior. Le damos a avanzar en la página web y aparecerá un cuadrito para que confirmemos con ese número de seis dígitos. Simplemente tendremos que copiar el número de seis dígitos del smartphone, introducirlo en la página web manualmente, darle a siguiente y en ese momento tendríamos hecha la fase de pareo o de sincronización de nuestro smartphone y de la aplicación móvil con la aplicación web o con los servidores de Pygram. Vale, vamos a ir un poquito más allá en este paso porque normalmente es uno de los pasos más conflictivos para los usuarios y vamos a ver por qué hay que realizar este tipo de sincronización o este tipo de pareo y para qué hemos hecho este paso concreto. Vale, pues esta es la explicación de por qué hemos incluido este paso. Básicamente, lo que estamos haciendo cuando utilizamos nuestro smartphone para escanear ese código QR, una clave secreta. Estamos intercambiando una clave secreta que va a estar almacenada en nuestro smartphone y que va a estar almacenada en los servidores de Pygram. ¿Y para qué sirve esta clave secreta? Bueno, pues a medida que vayamos avanzando en la aplicación y comencemos a enviar mensajes, la aplicación móvil de Pygram utilizará un algoritmo que se llama TOTP que utilizará esta clave secreta que se ha intercambiado junto con el instante de tiempo, o sea, junto con la hora en ese momento, para generar una serie de claves temporales. Estas claves temporales cambiarán cada 30 segundos. Es decir, si yo cojo la clave secreta que se ha intercambiado y la genero a las 2 de la tarde, dará una clave temporal. Si la genero a las 3 de la tarde, dará otra clave temporal y así sucesivamente. ¿Para qué sirven estas claves temporales? Bueno, estas claves temporales sirven básicamente para garantizar la seguridad del usuario cuando envía un mensaje. ¿De qué forma? Como muchos sabéis, cuando una persona envía un mensaje, va a su número de teléfono y el número de teléfono es una cosa que es fácilmente modificable o fácil de suplantar. Por lo cual, alguien podría, de una forma relativamente sencilla, suplantar tu número de teléfono y enviar un mensaje como si fueras tú al servidor de Pygram para publicar en una de las redes sociales que tú tienes autorizadas en Pygram. ¿Qué es lo que va a hacer Pygram para evitar que esto pase? Lo que va a hacer es que cuando se envíe un mensaje desde tu smartphone a los servidores de Pygram, la aplicación móvil de tu smartphone va a introducir esta clave temporal para ese instante de tiempo en el mensaje que va a enviar. Cuando este mensaje llegue a los servidores de Pygram, como los servidores de Pygram también tienen esa clave secreta que se compartió al principio, generarán esa clave temporal para ese instante de tiempo también y compararás si la clave que él ha generado es la misma que la clave que viene en el mensaje. Si la clave es la misma, dará ese mensaje como válido. Si la clave es distinta, supondrá que alguien ha intentado suplantar tu identidad y en ese caso desechará el mensaje. Como el usuario y los servidores de Pygram son los únicos que tienen esa clave secreta que se comparte cuando se realiza el proceso de registro, el atacante no tiene esa clave secreta y por lo tanto no va a ser capaz de generar esas claves temporales e introducirlas en los mensajes. De esta forma arreglamos un poco lo que sería el problema de que una persona es fácil de suplantar. Vale, pues vamos a continuar. Recapitulando un poquito sobre en qué estado estamos, vamos a recordar que hemos llegado, nos hemos registrado en Pygram, hemos introducido nuestro número de teléfono, Mobile Connect nos ha enviado una notificación al teléfono móvil, nos ha enviado un mensaje, nos ha sacado una pantallita, hemos introducido el número que nos ha enviado en el mensaje, nos ha autenticado, hemos seguido el tutorial del principio, hemos descargado la aplicación móvil en nuestro smartphone desde el Android Market, con la cámara de nuestro móvil hemos escaneado el código QR, se ha intercambiado la clave secreta, hemos introducido el numerito que nos ha sacado el teléfono para confirmar que la clave secreta que tiene los servidores de Pygram y nuestro smartphone es la misma, le damos a aceptar y en este momento tendríamos ya hecha la vinculación entre nuestro teléfono y los servidores de Pygram y el último paso, que sería simplemente autorizar las redes sociales en las que nosotros queremos publicar a través de Pygram. Vale, pues en este punto yo quiero señalar cosas que creo o que considero que son bastante importantes. La primera de todas es que cuando nosotros vemos esta página y por ejemplo pulsamos sobre Twitter, porque queremos publicar en Twitter desde nuestro smartphone con la aplicación de Pygram, la aplicación web de Pygram lo que nos va a hacer es redirigirnos a la página de Twitter donde nos pedirá que introduzcamos nuestro usuario y contraseña, en el caso de que no lo tengamos ya cargado por defecto en nuestro navegador, introduciremos nuestro usuario y contraseña y ya veremos que tan sencillo como eso tenemos dada la autorización para Twitter. Vale, ¿qué es importante resaltar aquí? Lo importante es que Pygram en ningún momento va a solicitarte tu usuario y tu contraseña. Y Pygram, la aplicación como tal, tampoco va a almacenar nunca tu usuario y tu contraseña. Es decir, tu usuario y tu contraseña los introducirás en la página del proveedor, en este caso Twitter o la que sea, pero nunca los vas a introducir en la página de Pygram ni Pygram los va a almacenar. La segunda es que un usuario en cualquier momento podría revocar el acceso de Pygram en cualquiera de sus redes sociales. Es decir, tú puedes autorizar una aplicación en Pygram y luego puedes entrar en Pygram y revocar el acceso. Pero incluso con eso, tú podrías entrar en tu perfil de tu red social y revocar el acceso a Pygram desde tu red social. Y la última cosa que me gustaría resaltar es que cuando nosotros autorizamos a que Pygram publique en nuestra cuenta, hay que tener en cuenta que Pygram tiene acceso solamente a la publicación en tu muro. Es decir, no tiene acceso al resto de recursos que tienes en tu red social. Por ejemplo, si es en Twitter, no tiene acceso para leer tus mensajes privados o no tiene acceso para ahorrar tus tweets o no tiene acceso para enviar mensajes privados para publicar en tu muro. Vale, ¿cómo hemos conseguido realizar esto? ¿Cuál es la tecnología que está por detrás de esto que permite que esto se haga de esta forma? Bueno, pues la tecnología es un protocolo que se conoce como AUD y que se basa principalmente en una cosa que se llama token de acceso. ¿Qué es un token de acceso? Bueno, pues ahí os tengo puesta la definición de un token de acceso. Básicamente, un token de acceso es una cadena opaca que identifica a un usuario y que una aplicación puede utilizar para realizar determinadas acciones sobre su cuenta. El token tiene asociado unos permisos determinados y solo se podrán realizar las operaciones que cumplan con los permisos proporcionados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros vamos a esta página anterior que hemos visto en la imagen, pulsamos sobre Twitter y la aplicación de Pygram nos redirige a Twitter, introducimos nuestro usuario y contraseña y le damos luego a autorizar el acceso de publicación de Pygram en nuestra cuenta de Twitter, lo que Twitter va a hacer es generar un número muy largo y ese número lo que va a identificar es, te va a identificar a ti como usuario y va a identificar los permisos que va a tener Pygram sobre tu cuenta. En este caso, permisos de publicación. Será Twitter el que envíe este número tan largo a Pygram y será Pygram el que almacene este número en su base de datos. cada vez que Pygram quiera publicar en tu nombre en una de tus redes sociales lo único que hará será utilizar este número largo que ha enviado Twitter anteriormente y publicar con este número. De tal forma que Pygram nunca va a saber tu usuario y contraseña y en ningún momento te lo van a poder comprometer desde esa parte y Pygram solamente tendrá la posibilidad de realizar las acciones para las que tiene permiso el token de acceso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que proporciona esto respecto a lo mejor un modelo tradicional en el que se almacena el usuario y la contraseña de cada uno de los usuarios? Por lo que llevamos comentando un rato. Básicamente, que una aplicación externa no va a almacenar tu usuario y contraseña, en este caso Pygram, que puede revocar el acceso de la aplicación en tu cuenta, es decir, en tu red social en cualquier momento. En este caso, puede revocar ese token de acceso cuando tú quieras desde tu cuenta de Twitter, desde tu cuenta de Facebook y, entre otras cosas, que la aplicación externa solo va a poder realizar las acciones que le indiques al token de acceso. Es decir, si Twitter le ha indicado permisos de publicación a ese token y ese token lo tiene Pygram, Pygram en ningún momento va a poder leer tus mensajes privados o mandar mensajes privados porque solamente tiene esos permisos. De alguna forma, digamos que el usuario tiene un control absoluto sobre su cuenta en todo momento. Vale, pues vamos un poco al último paso que yo había señalado que es el envío y la publicación de mensajes. Bueno, volviendo para atrás, simplemente nos hemos registrado en Pygram, hemos introducido nuestro número de teléfono, Mobile Connect nos ha enviado ese factor de autenticación que tenemos que introducir luego en la aplicación para autenticarnos, nos hemos autenticado, hemos leído el TOTP, hemos intercambiado las claves secretas, hemos realizado ese pareo y hemos autorizado una de nuestras cuentas en redes sociales, por ejemplo, en Twitter o en Facebook o en Outlook o Gmail. Vale, pues una vez que hemos hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer o lo siguiente que podemos hacer es ya directamente publicar en una de las redes sociales que hemos autorizado. Una vez que autorizamos una red social, tiene que quedar muy claro que ya podemos olvidarnos de la aplicación web. Es decir, hemos llegado al punto anterior, hemos autorizado Twitter, ya podemos cerrar la aplicación web, irnos donde queramos y con la aplicación móvil y nuestro smartphone ya podemos publicar en esa red social que hemos autorizado. Vale, pues una vez autorizadas las redes sociales, en cualquier momento se puede publicar y es tan sencillo como abrir la aplicación pulsar sobre la red social en la que queremos publicar, enviar el mensaje, escribir el mensaje, darle a enviar y ya está. Para el usuario va a ser completamente transparente. Le aparecerá un mensajito en el teléfono que le indique el número de SMS que se van a consumir para ese texto, pero va a ser totalmente transparente. Vamos a ver un poquito qué hace la aplicación móvil de Pygram por detrás cuando está enviando un mensaje. Vale, pues ahí os he puesto una serie de pasos. Vamos a recorrerlo poco a poco. Cuando el usuario, por ejemplo, selecciona en su smartphone Twitter y escribe el mensaje que quiere mandar en Twitter, que recordemos que tiene que estar autorizado previamente en la aplicación web, escribe el mensaje que quiere enviar y le da enviar. Entonces, ¿qué hace la aplicación de Pygram, la aplicación del teléfono de Pygram por detrás? Pues cogerá este texto y lo compondrá con una serie de elementos. Entre ellos estará la clave temporal de la que hemos hablado anteriormente, estará un identificador que indique la red social para la que va y algunas otras cosillas. ¿Qué hará con esta cadena de cosas juntas de la clave temporal, el mensaje que el usuario quiere publicar, un identificador de la red social donde se quiere publicar? Bueno, pues cogerá de nuevo la clave temporal de seis dígitos que se genera para cada instante de tiempo, le pasará un algoritmo de derivación que lo que hará será crear una clave muchísimo más grande a partir de esta clave de seis dígitos y utilizará esta clave mucho más grande para cifrar todo el mensaje. Es decir, todo el contenido que ha escrito el usuario irá totalmente cifrado. ¿Qué es lo bueno de utilizar esta clave temporal para cifrar los mensajes o una derivación de esta clave temporal para cifrar los mensajes? Pues lo bueno es que la clave de cifrado va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, cada clave temporal irá cambiando por las propiedades que tiene el algoritmo TOTP del que hemos hablado antes y en consecuencia la clave de cifrado de los mensajes también irá cambiando. De tal forma que aunque te comprometan la clave de cifrado en un momento determinado no pasaría relativamente nada porque a los pocos minutos esa clave de cifrado cambiaría de nuevo. Vale, pues una vez que hemos juntado toda la información la hemos cifrado lo que la aplicación de Pigram va a hacer es componer un SMS y enviar ese SMS a una infraestructura que nosotros tenemos. Esa infraestructura va a recibir el SMS y lo va a convertir en un formato que sea adecuado para ser enviado por Internet. Es decir, recibimos un SMS por otro canal distinto y lo convierte a un formato con el cual se puede enviar por Internet ese mensaje. El mensaje recordemos que sigue estando totalmente cifrado. Esa infraestructura que tenemos convertirá el mensaje y lo enviará a nuestros servidores de Pigram. Nuestros servidores de Pigram simplemente cogerán ese mensaje cifrado y calcularán la clave temporal para ese instante de tiempo derivarán esa clave temporal en una mucho más grande con un algoritmo de derivación y utilizarán esa clave mucho más grande para descifrar el mensaje que le acaba de llegar. Una vez que se ha descifrado el mensaje que ha llegado comprobarán que la clave temporal que hay dentro es adecuada generándola para ese instante de tiempo cogerán el mensaje comprobarán el identificador buscarán tu token de acceso del que hemos hablado anteriormente en la base de datos para ese usuario concreto y publicarán en tu cuenta el mensaje que han extraído del SMS que has mandado tú. Vale, pues esto es un poco todo lo que quería explicar de Pigrand de forma digamos teórica en la parte de las slides. Quizás hayan surgido dudas a medida que iba explicando algunos de los pasos no pasa nada porque voy a intentar ajustarme a unos 30 minutos y ahora os voy a enseñar un poquito lo que sería la parte práctica de cómo implementar o de cómo seguir todos estos pasos de forma práctica pero al final del webinar tenéis 20 o 30 minutos también para hacerme preguntas sobre cualquiera de las cosas que se os hayan ocurrido o cualquiera de las dudas que hayáis tenido. Así que sin más lo que vamos a hacer ahora es ir a la aplicación web a la página web de Pigrand y vamos a hacer todo el proceso desde el principio. Yo tengo aquí un teléfono que no está registrado en Pigrand y como no puedo mostraros el teléfono también vais a ir viendo lo que pasa en la página web y yo os voy a ir diciendo lo que va pasando en el teléfono. Vamos allá. Vale. Yo en mi caso lo que voy a hacer es publicar en Twitter. Aquí está mi Twitter. Lo único que quería enseñaros es que no hay ningún mensaje ahora mismo publicado. El último que tengo es el retweet este de Luca. Así que nada, vamos directamente a la página de Pigrand. Esta es la página de la que hablábamos al principio. Aquí es donde tenemos que introducir nuestro número de teléfono. En este caso yo tengo este número de teléfono. Introducirlo. Voy a comprobar el número de teléfono está correcto. Un segundito. Voy a comprobar que el teléfono es el correcto. Lo primero que tenemos me ha llegado al smartphone el mensaje de Mobile Connect. Como vemos introducimos nuestro número de teléfono y directamente ya Mobile Connect se encarga de enviar el mensaje y nos envía un código. En este caso mi código es 9875. Perfecto. Una vez que introducimos el código nos aparece lo que hemos hablado anteriormente. Este pequeño tutorial donde nos va a explicar que tenemos que hacer una vinculación entre nuestro smartphone y los servidores de Pigrand por las razones que os he explicado anteriormente básicamente por seguridad y que tenemos que descargar la aplicación del market de Android en nuestro smartphone para realizar esa vinculación y para poder enviar mensajes. Yo ya tengo descargada la aplicación en mi teléfono aquí aparece el código QR del que hemos hablado anteriormente y simplemente lo que hago es abrir la aplicación en mi teléfono pulsar sobre escanear el código QR acercar la cámara a la pantalla del ordenador y rápidamente pilla el código QR y me muestra ese código de seis dígitos que vamos a necesitar en la siguiente pantalla para verificar y para realizar la vinculación. Básicamente lo que hacemos aquí es confirmar que la clave secreta que se acaba de compartir entre nuestro smartphone y los servidores de Pygram es la misma. ¿Por qué? Porque todos los mensajes que mandemos como sabemos llevarán dentro de ellos esa clave temporal que se va a generar a partir de la clave secreta con lo cual tiene que ser la misma o si no en todo momento los servidores de Pygram descartarían los mensajes porque pensarían que podría ser una posible suplantación. Vale, pues una vez que hemos confirmado ese número de seis dígitos ya estaríamos en la pantalla de autorización de aplicaciones y en este caso sería tan sencillo como buscar la red social en la que queremos autorizar a que Pygram publique en este caso yo por ejemplo voy a seleccionar Twitter y ya Pygram nos redirigiría a la página de Twitter como podemos observar aquí arriba y solamente tendríamos que decirle que autorizamos a la aplicación de Pygram para que publique en nuestra cuenta. Autorizamos a la aplicación y llegamos a Pygram. En este punto se ha hecho todo lo que hemos hablado anteriormente se ha generado ese token de acceso ese número largo Twitter lo ha enviado a los servidores de Pygram y Pygram lo ha almacenado ese número largo y a partir de este momento podrá utilizar ese número para publicar en tu cuenta de Twitter. En este caso yo he dado de alta mi cuenta de Twitter la que habéis visto anteriormente y ahora lo que voy a hacer es entro en la aplicación móvil en mi smartphone pulso sobre Twitter y envío un texto cualquiera. Por ejemplo estamos en directo hablando sobre Pygram sobre Pygram enviamos el mensaje nos indica el número de notificaciones el número de SMS que va a requerir para enviar el mensaje y a ver si no se me queda colgado internet aquí y aquí lo vemos vemos que encima de la cuenta del mensaje que había retuiteado de Luca aparece el mensaje que acabo de publicar yo estamos en directo hablando sobre Pygram con el hashtag Pygram bueno pues esto sería un poco toda la toda la introducción a Pygram un poquito he querido enseñaros también las tecnologías o las nuevas tecnologías que implementa Pygram para hacer que sea una aplicación sencilla de utilizar para que sea fácil registrarse en ella y además he querido enseñaros el flujo normal de registro que como habéis visto no te lleva más de un minuto registrarte y ya poder comenzar a enviar mensajes a partir de este punto como sabéis ya simplemente podría cerrar la aplicación web olvidarme de ella irme a cualquier parte y sin tener conectividad a internet en mi smartphone yo simplemente abriría la aplicación de Pygram y podría publicar en mi cuenta de Twitter ningún problema así que nada ahora ya creo que justo han sido 30 minutos no ha sido una presentación muy larga y ahora ya me quedo a vuestra disposición para responder cualquier pregunta que tengáis o cualquier sugerencia o cualquier cosa muchas gracias ahora es el momento en el que podéis realizar preguntas creo que por el chat que aparece que os aparece al lado del vídeo podéis realizar la pregunta que queráis y y yo os la respondo vale creo que hay una pregunta de cuándo va a estar para ellos es una cosa que también se está hablando hacer la aplicación para ellos esté disponible durante este año o próximamente estará disponible la aplicación para ellos en los próximos meses vale mejor así yo creo vale para lo de la App Store es lo mismo supongo que en los próximos meses estará disponible la aplicación para ellos porque mucha gente la está solicitando así que es una cosa que ya se ha hablado que seguramente se vaya a hacer bueno sobre todo una de las preguntas que creo que han hecho es que está orientado a casos de desastre natural o casos excepcionales y creo que si está que si tiene otro tipo de modelo de negocio bueno en principio la orientación que tiene es esa es la de casos de desastre o tampoco tiene por qué ser un desastre natural simplemente una situación en la que en la que quizá no disponemos de conexión a internet o de comunicación por vía internet y necesitamos enviar un mensaje o publicar en un sitio de manera muy urgente para avisar a alguien o para ponernos en contacto con alguien y tenemos que utilizar esa aplicación o tenemos que hacerlo de alguna forma podemos utilizar Pigram para hacerlo a través de SMS aunque no tengamos esa conectividad caso de negocio creo que en principio el que se tiene en cuenta es este del que os estoy hablando y bueno como sabéis es totalmente gratuito ahora mismo cualquier persona puede utilizarlo y todo el único coste que tendría sería la tarifa que esa persona tenga contratada pero lo puede utilizar gente que no solamente sea de Movistar sino que puede utilizar gente que sea de Orange o incluso gente que sea de Vodafone o de otra podré utilizarlo sin problema ¿Vení? No ahora mismo no está hay una pregunta que me han hecho también que si está habilitado para Ecuador en Telefónica en Ecuador ahora mismo no está habilitado en Ecuador pero ya se está empezando a planear el lanzamiento en algunos países de Latinoamérica aunque no puedo exactamente decir si Ecuador es uno de ellos Vale otra pregunta es si se puede publicar en dos redes sociales al mismo tiempo o si en este caso habría que enviar dos SMS distintos tal y como está planteado ahora habría que enviar dos SMS distintos entrarías en Pigram harías el proceso que hemos visto anteriormente darías autorización a dos redes sociales a las que quisieras publicar y desde la aplicación móvil accederías primero a una enviarías ese mensaje y luego accederías a otra y enviarías el mensaje para la otra red social Vale pues si ya no hay más preguntas dejamos aquí el webinar espero que os haya gustado que hayáis aprendido un poco más sobre lo que es Pigram que estéis dispuestos a utilizarlo y nada muchas gracias por atender al mismo y hasta la próxima